¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega del mejor Who Done It de cine, el mejor serie de programas en el cual tomamos un caso, lo analizamos, buscamos a los responsables y en esta ocasión en ¿Quién mató? Vamos a hablar de un caso particular y muy reciente y muy vigente, pero para darles la explicación y presentación de esto, desde el otro lado de la línea, Román, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Dan? Súper bien. Creo que en este episodio vamos a tomar un poco temas serios, no nos vamos a reír tanto porque vamos a hablar sobre la seguridad en los sets de grabación, es decir, ¿quién mató la seguridad en los sets de grabación? Y justamente hablando del caso Rost. Sí, este es un caso reciente, ya se han dado algunas resoluciones, aquí depende obviamente a quién le preguntes, para dar un contexto rápidamente antes de que demos los detalles de las resoluciones y por qué es importante este caso, desafortunadamente durante la locación, cuando estaban haciendo la filmación de una película, había una secuencia en la cual se iba a utilizar una pistola. La pistola, aquí es donde empezaron a variar las versiones, depende si tienes la versión del juicio, si te basas en las entrevistas, pues había quienes decían que estaba cargada y ojo, porque que una pistola esté cargada no significa necesariamente que tenga balas, sino que tiene algo que puede ser expulsado y fallecieron, corréjeme si me equivoco, Román, creo que fueron dos personas, entre ellas fue la directora de fotografía, ¿no? Bueno, yo tenía entendido que falleció la directora de fotografía y el director fue herido en el disparo. Supuestamente, vamos a hablar nada más casos del, ahora sí que del juicio. Podemos hablar de hechos, pero también como es un tema delicado, por ejemplo, Alec Baldwin, el actor productor de esta película, pues asegura que él no disparó. De hecho, Baldwin justamente, pues se declaró que fue inocente del caso y la única persona que actualmente está cumpliendo una sentencia en prisión es la responsable de armas, una mujer llamada Hanna Gutiérrez Reed, y creo que fue sentenciada, ¿cuántos años o meses en prisión? No recuerdo. Fueron años, ¿no? ¿No fueron como dieciocho? Ahorita lo reviso precisamente para actualizar el dato, pero sí, la pena, y ojo, porque es interesante para entender por qué la pena cayó principalmente sobre ella. Sí, justamente, pues porque en cualquier set de la mayoría de producciones, ahora sí que esperaría que en todos lados fuera lo mismo, pero sabemos que, por ejemplo, en México no sé qué tanta seguridad hablamos en cuanto a gremios y demás, pero el caso es que en este rodaje, pues el actor recibe el arma, un arma que supuestamente alguien debía haber revisado antes de poner en la mano del actor. Obviamente hubo una negligencia que causó esta fatalidad, pero Alec Baldwin, pues apuntó la pistola, creo que me parece que la apunta como directo, como si fuera a cámara, por eso hiere a lo que sería... A la directora de fotografía. A la directora de fotografía. Y justamente, pues, se dispara, ¿no? O sea, digamos que es algo totalmente accidental. Obviamente, todavía detalles de cómo llegó un arma cargada a un set. Pues creo que existen todavía dudas, o no sé si eso ya se resolvió, pero pues creo que... La responsabilidad sí cayó sobre la persona, que es su trabajo en un rodaje, checar que todas las armas no sean armas, digamos que, como decías al inicio, ¿no? No que tuvieran una bala, precisamente, pero son armas que pudiesen disparar algo. La mayoría de las pistolas en los sets, pues de hecho, no disparan. O sea, es lo que le de que utiliza un prop, pero sí causa una especie de explosión. O sea, da como la intención de que está disparando. Hay una carga, pero más sin embargo no dispara nada. Y por ende, eso evita cualquier tipo de accidente. Y pues justamente este caso es un caso extremo que no sucede muy seguido, gracias a Dios, afortunadamente. Pero sí sonó mucho porque fue una producción que terminaron de filmar hace poco porque se paró la producción, ¿cierto, Dan? Creo que la filmaron hace dos años. ¿Cuándo fue donde sucedió el accidente? Sí, y nada más un pequeño dato. El rodaje fue en octubre de 2021, entonces fueron ya tres años cuando ocurrió este incidente. Y durante pandemia, ¿no? Sí, porque recordemos que fue hasta el 23, más o menos, cuando ya se empezaron a liberar las regulaciones. Aparte, tuvimos dos años de huelga. Bueno, no, corrección, un año de dos huelgas, casi un año de dos huelgas. Fueron 18 meses. Por cierto, quiero hacer la aclaración. Lo que le dieron de condena, entonces no fueron años. Fue por homicidio involuntario. Sí, tampoco. Ahora sí que si vamos a dar desinformación, démosla completamente bien, ¿no? Para que sea información. No fue tanto. Y yo creo que aquí está el punto pivotal y desde luego que vamos a revisar otros casos famosos. Me viene a la mente tres. Ahorita vamos a ir avanzando con ellos. Pero durante la discusión que se dio sobre este caso en particular, hubo algunas cuestiones. Había quienes decían que Alec Baldwin no debería ser condenado porque él era únicamente un actor que estaba allá y él no tiene responsabilidad si dieron un arma viva. Este que estalló de una manera que no debía. O sea, de entrada ahí hubo un error en varias partes. No fue únicamente en él. Pero después, entre los detalles que fueron saliendo, es que él es productor de la película. Y entre los detalles, porque la muchacha que fue la armera que ha sido sentenciada a Ramírez, no, Ramírez o Rodríguez, perdón, Gutiérrez Reed, perdón. Para mí todos los apellidos mexicanos son similares, intercambiables. No, perdón. Ya me disculpé demasiado, perdón. La cuestión con esto es que ella es hija de uno de los armeros mejor establecidos tanto en Texas como en California. Entonces, ella es una armera de abolengo, no es únicamente una persona que yo fui para allá, no tengo la capacitación y la preparación. Ella estuvo lidiando con este tipo de instrumentos desde la adolescencia, pero ella a nivel personal en sets de rodaje no tenía tanta experiencia. A esto le acumulamos que la producción era de bajo presupuesto. Entonces, el productor, siendo Alec Baldwin, queriéndonos si hay algo de responsabilidad con eso, porque parte directa del incidente se debe a las decisiones que hicieron que por cuestiones de locación tuvieran que rodar de manera más rápida. El tiempo de preparación para cada una de las escenas se reducía y esto afectaba desde maquillistas, iluminación, sonidistas, cámara. De hecho, por eso, para pruebas de cámara estaban haciendo, lo cual también es normal, no nos espantemos tanto, las pruebas con el arma. Y ojo, porque efectivamente esto es parte de las regulaciones que vamos a hablar más bien, yo creo que en el último bloque, sobre las regulaciones y cómo películas de acción efectivamente lidian con esto. Pero ya tenemos un panorama. Primera pregunta y antes de que veamos tal vez el remate de este caso o siguientes casos, Román, porque estamos viendo quién es el responsable. Aquí ya estamos viendo tal vez alguna tendencia sobre si la sentencia se dio de manera adecuada. No puedo decir justa porque fue un accidente y es muy triste y todo. Y salió a la luz porque se busca que se presente la película en la ciudad natal de la directora de fotografía y fue de como que es poquito de mal gusto, no sea que proyecten la película por la cual falleció. Pero bueno, es otra discusión. ¿Vemos como para qué lado más caliguana sobre los responsables de este tipo de tragedias? Es que es un tema, ¿no? Es todo un tema lleno de polémica y obviamente luego también son discusiones que requieren mucho más sutileza que un hilo de Twitter. A mí me parece que todos los detalles que fueron publicados, o sea, hechos públicos sobre el caso, pues sí revelan que Alec Baldwin en efecto tendría una responsabilidad ya que a menudo los actores tienen algún crédito de productores en las películas, más sin embargo son productores ejecutivos, por ejemplo. A lo mejor pusieron una lana o es un rol meramente simbólico porque es una estrella que está a su nombre arriba del cartel y pues le dan el crédito. Pero ser productor implica la responsabilidad de quiénes estás tú contratando para hacer cada rol. Entonces, a lo mejor Alec Baldwin no quiso disparar el arma, no quiso herir a nadie y no sabía que tenía un arma viva en su mano. Pero sí había una responsabilidad y obviamente el resultado que una persona vaya a pasar más de un año en prisión a lo mejor es una sentencia que se va a reducir con buen comportamiento o lo que sea, pero pues de todos modos es una persona que se declara culpable. Sí tiene como un tufo de injusticia que Baldwin pues no haya recibido ningún tipo de condena. Ahora lo que dices tú de la película es siendo estrenada. Me parece también de mal gusto, pero bueno, recordemos el contexto. Es una película que se va a estrenar en un festival en Polonia de cinematógrafos donde supuestamente quieren hacer un panel después de la función donde se hable no solo en homenaje a esta persona que perdió la vida, sino también sobre el rol de las mujeres en los sets de grabación y la seguridad. Me parece algo noble, pero lo que no me gusta o lo que otra vez tiene ese tufo incómodo es que sea alrededor de la proyección de esta película. Pudieron haber proyectado una película previa de esta cinefotógrafa que seguramente tuvo varios créditos antes de Rust. Pasar esta película, el hecho de que la película haya sido completada me parece como, pues yo pensaría que, digo, para los inversionistas pues es sí o sí tenemos que completar esta película, ¿no? Ya tenemos este escándalo, seguramente la pérdida de cientos de miles de dólares, a lo mejor millones de dólares dependiendo, desconozco bien el presupuesto de Rust, sé que es una producción independiente pero genuinamente no creo que esta película vaya a estrenarse por los canales comerciales porque sí, o sea, ¿quién va a lucrar de una tragedia como esta, no? Después más adelante vamos a hablar del caso del Cuervo, pero creo que ahí es distinto lo que sucedió pero en el caso de Rust, pues sí, o sea, no quiero yo decir ¡Ay! Alec Baldwin debió haber pagado con tiempo en la cárcel y que solo fueron su fama y sus millones lo que lo sacaron de prisión pero eso parece, ¿no? Un detalle antes de que pasemos al siguiente tema el presupuesto de la película es de aproximadamente entre 6 y 7 millones de dólares y a los que nos están viendo o escuchando, porque de hecho este programa aunque ustedes no lo crean y aunque tengamos una iluminación bien padre Román y yo nos esforzamos por ofrecer una buena imagen está diseñado para audio, de hecho por eso esto es una conversación en la cual ustedes son parte es una triangulación entre nosotros y tu amigo escucha que nos estás sintonizando el presupuesto es de 6 a 7 millones de dólares y si escucharon y recuerdan uno de nuestros primeros episodios donde hablamos de los proyectos de pasión o de por qué no le dan dinero a los grandes directores Kevin Costner, Coppola por ejemplo yo incluyo a Michael Keaton con una película que he recomendado mucho reciente pues este era un proyecto de pasión para Alec Baldwin y a Alec Baldwin muchos tal vez lo ubiquen pero al cuate prácticamente nadie le da chamba en cine nadie le da chamba y en televisión ha tenido algunos papeles donde su último papel memorable fue en 30 Rock entonces así que me digas los millones que tiene no, perdón, pero es alguien que ha estado batallando y lo ha expresado él incluso en distintas no solo entrevistas sino en documentales está mendigando trabajo porque es un actor muy talentoso pero como ya no está en su punto clave pues obviamente no es tan fácil conseguir oportunidades laborales pero bueno, pasemos a y tú hablabas del Cuervo ha habido películas incluso como de Twilight Zone The Twilight Zone era una serie, perdón Ah, sí, La Dimensión Desconocida válgame la expresión Sí, la película de La Dimensión Desconocida también tuvo su mega escándalo ese caso, ¿no? que es uno de los más sonados a mí me parece que son dos casos muy distintos a la vez completamente mitificados en cuanto a la historia del cine ¿de qué quieres empezar a que hablemos? ¿Dan, del Cuervo o de la película de La Dimensión Desconocida? Vamos con El Cuervo porque es un caso no similar pero la víctima que falleció fue una y fue este, bueno, un actor principal y el otro nos da la pauta para más cosas entonces arranquemos con El Cuervo la que vale la pena ver porque incluso en el Discord ya hablamos de las secuelas y la última, bueno, es otra historia pero empecemos con esa Solo existe un cuervo y es el de Brandon Lee Digo, para quienes no se acuerden del caso del Cuervo pues esta película estrenada por ahí del 1993 basada en una novela gráfica pues el famosísimo hijo de Bruce Lee, Brandon Lee quien era ya un actor con varios créditos de ninguna forma El Cuervo es su primer rol pues murió de un accidente bastante extraño porque él recibió un disparo pero no fue precisamente de una bala como tal o sea, creo que el arma que le apuntaron tuvo como una... pues sí, explotó ahora sí que... no sé si fue como un tipo cartucho vacío es decir, que no tenía pólvora pero de todos modos sale algo disparado lo que estoy leyendo también sobre el caso es que justamente le dio en una parte del abdomen que lo desangró y que justamente si no lo hubiera dado ahí donde se quedó como el disparo hubiera sobrevivido también si hubiera usado un chaleco de seguridad no lo hubiera atravesado entonces esto causó un fallo en su corazón y desafortunadamente él murió creo que en el hospital o no recuerdo si fue ya rumbo al hospital pero obviamente fue una gran, gran, gran tragedia la producción obviamente no había terminado de rodar como dato curioso de esta película y un nombre que vamos a estar mencionando a lo largo del programa es el nombre de Chad Stahelsky que es ahora un director de esta bonita serie de John Wick un director que empezó siendo un stuntman o un doble para escenas de riesgo para estas películas y que justamente las escenas que de hecho se puede ver en el corte final de la película hay unas escenas donde el personaje del cuervo aparece como en silueta obviamente son las escenas que no pudo completar Brandon Lee pues es Chad Stahelsky el doble de Brandon Lee en esa famosísima película la producción que fue creo que la ópera prima de director Alex Proyas que después haría películas como Dark City o Yo Robot que paréntesis ahorita Elon Musk se está robando los diseños de Yo Robot para una presentación descaradísimo sí, sí, sí pero ese es tema para otra ocasión pero justamente la producción en este caso Warner hubo una multa obviamente por negligencia nadie fue a la cárcel con esta película es decir, no hubo nadie que fuese acusado y nadie fue responsable al final de cuentas la multa creo que originalmente fue de 84 mil dólares que redujeron a 55 pero nadie fue inculpado y la película obviamente sí tuvo su estreno algunos dirán tristemente porque es una tragedia final de cuentas que quizás la taquilla y el hecho de que la película es una obra de culto justamente es por la muerte de Brandon Lee unos detalles complementarios y por eso es también interesante en el caso de la película de Rust fue un calibre 45 fue la pistola que fue disparada este que tenía nuevamente cuando se dice que un arma está viva es que tiene algo adentro no es que necesariamente traiga una una bala en el caso de de este de Brandon Lee era una pistola de utilería eso es lo interesante del caso y este el disparo que se dio el 30 de marzo del 93 si tengo los datos en frente aunque me vean en vídeo que estoy tratando de recordar los tengo aquí a la mano este la cuestión es que tenía salvas y era no tenía ni siquiera una salva fue la pólvora precisamente que tomó una parte de un cartucho vacío que estaba dentro y eso en conjunto fue lo que se disparó entonces se necesitan tomar medidas de seguridad en todo tipo de casos y por eso es algo que ha ido evolucionando poco a poco y en distintos sectores no únicamente con las armas de fuego porque incluso en un escenario ideal o sea vámonos a esto Bruce Lee falleció por una inflamación en el cerebro por medicamento que estuvo tomando después de un incidente no lo mató la mafia china de Hong Kong ¿no es cierto? este programa es traído a todos ustedes gracias a no perdón este de las grandes leyendas urbanas entonces hay ocasiones en las cuales aunque estés utilizando las medidas de seguridad más idóneas este bueno ninguna es perfecta como hemos visto pero para evitar el mayor tipo de incidentes vemos que esto no necesariamente se puede reflejar pero ha habido casos en los cuales se ha ido por las complejidades de las escenas y carajo el mismo Francis Ford Coppola tuvo una pérdida familiar fuertísimo que hasta el momento la trae como trauma y ahí me llegaban las digo tampoco es que sea secreto pero las cuestiones de que él sigue grabando parte de una secuencia precisamente de Apocalipsis ahora en su rancho que la tiene con el bote este y es casi casi como que una vez al mes hace reshoots de una escena para terminar finalmente según él esta película porque es parte de su terapia por la muerte de su hijo que también falleció en una película pero esto nos llevaría precisamente a situaciones tal vez un poco más ambiciosas con el tipo de producción que se lleva ahora si pasamos a la dimensión desconocida el tema de la dimensión desconocida es aún más escabrosa es decir hay un elemento de mucho morbo detrás de esta historia y también una responsabilidad que aquí sí se atribuye directamente al realizador recordemos que la dimensión desconocida para aquellos que se acuerdan sólo como una serie de televisión pues es una serie antológica es decir cada episodio es una pequeña historia y por lo mismo la película de la dimensión desconocida cuenta creo que son tres historias y el primer segmento dirigido por el director John Landis tiene una secuencia donde un personaje nuestro protagonista un señor cuyo actor es Vic Morrow que también es un actor que tuvo muchos créditos antes de pasar por una tragedia pero en la escena estaba él como actor y dos niños vietnamitas en una secuencia donde trágicamente un helicóptero después de unas explosiones en el set salidas de control el helicóptero baja y aterriza directamente sobre ellos es decir esta explosión hace que pierda el control y el helicóptero los mata al instante ahora lo que suena como más escabroso y investigando también en cuanto a los mitos urbanos de Hollywood en realidad John Landis a pesar de ser un director muy celebrado es un director que a mucha gente le cae muy mal más que nada dicen y también el rumor está de que Steven Spielberg quien produjo la película de la dimensión desconocida básicamente se enemistó con él después de los sucesos aquí porque se escucha ahora sí que todo esto son afirmaciones del canal de Reddit más profundo aquí no estamos diciendo que así sucedió pero supuestamente Landis le había pagado ilegalmente a los niños de Vietnam por evitar las leyes de trabajo infantiles en California y dicen que él fue el que le ordenó al piloto del helicóptero acercarse a tierra bajar más de lo que debería ser el nivel de seguridad a pesar de que a él ya le habían avisado de las alertas de riesgo entonces pensar que un director del calibre como John Landis literalmente por su irresponsabilidad por la negligencia mató a tres actores pues sí está bastante fuerte el asunto sí definitivamente porque ahora sí que alguien piensa en los niños pero en la magnitud o sea carajo hubo decapitaciones si fue en este caso si no me falla la memoria por las hélices del helicóptero es algo que sólo uno podría pensar en películas de terror casi este y aquí precisamente fue parte de lo que se vivió en ese momento y es que aquí precisamente es donde estamos viendo la dirección del digo el culpable de este episodio es bastante bastante obvio pero básicamente es el manejo de presupuestos de una manera este tal vez no tan práctica y también la negligencia o la insistencia por parte de los directores en este caso por la relación de alguna de las escenas o porque simple y sencillamente no tienen conocimiento acerca de lo que se está filmando y cómo se pueden resolver distintas secuencias ojo porque desde luego como se filmaba hace algunos años es un poco distinto como se puede hacer el día de hoy está el cliché de donde tienes grandes actores no sé en una película de Peter Jackson y tienes a Ian McKellen chillando porque le está hablando una pelota y todo es verde y se va a rellenar pero eso depende cuando el director conoce las herramientas y no es casualidad que hoy traigo por ejemplo mi playera de tranquilízate y se arregla y se arregla en posproducción pero precisamente si eres alguien que no conoce de posproducción son como los chistes de afrodescendientes ni se te ocurra decir eso porque no sabes lo que eso implica y hay directores pasó con Marvel cuando se traían y lo platicamos aquí en el episodio anterior si no me falla la memoria traíte el director directora brillante de Sundance que jamás ha manejado grandes presupuestos y de repente cuando los ves en las áreas de posproducción no tienen idea de cómo se van a resolver muchas cosas y piden cambios y cambios que carajo eso se prevé en preproducción antes de hacer tu película que bueno que te pagaron tus decenas de miles de dólares por hacer esto pero debes de ser consciente de eso y en los casos previos precisamente las medidas de seguridad sobre todo con cuestiones que tienen que ser muy calculadas y curiosamente tenemos a uno de los mejores exponentes de las secuencias de acción en el caso de Tom Cruise pues ellos son muy conscientes de cómo se van a estar arriesgando recordemos que para su última película de Misión Imposible que se estrenó el tráiler era básicamente el juego del stunt de cómo salta de una motocicleta en paracaídas y valía gorro cómo se iba a integrar en la película ese era el stunt y para hacerlo ves cómo lo van planeando tanto el director como él porque se está poniendo en riesgo la vida de Tom Cruise no quiero saber cómo está su seguro de vida no quiero saber las cláusulas ni todo lo que viene ahí especificado pero sabes que son personas que estudian muchísimo cómo se va a hacer alguna secuencia y directores como se hablaba en este caso de John Landis que de repente pero es que esto te puede dar una mejor secuencia mejor imagen y terminan en tragedia son simple y sencillamente negligencias que no se deben de permitir pero tristemente por necesidad si eres un trabajador detrás de cámara o un trabajador como un actor pues de bajo presupuesto pues hay veces que no conoces tanto el entorno o que por necesidad pues no puedes negar por voy a inventar por ganarte unos tres mil pesos por un día de filmación en una secuencia que tal vez te pudo haber puesto en riesgo aquí supongamos en la Ciudad de México una secuencia de carretera o de choques en medio de una ciudad por alguien que no tenía este nociones de cómo se hacía eso caramba que el tema de los egos también a mí a mí me parece ahorita recordé justamente un caso y digo de ninguna forma se acerca al nivel de peligrosidad si queremos verlo así de los casos mencionados pero por ejemplo el caso de la última película de Iñárritu donde tenías a un grupo de extras acostados sobre el zócalo representando a este grupo de personas desaparecidas pero Iñárritu los tuvo en el solazo de la Ciudad de México deshidratados algunos de ellos hasta quejándose de que estaban a punto de desmayarse y él diciendo no los tengo que tener horas ahí porque son mis extras y porque yo me imagino mi secuencia y si necesito yo seis horas para grabar una secuencia de tres, cinco minutos pues ni modo soy yo el director y creo que aquí es donde nos tenemos también que cuestionar ese rol ¿no? solo porque tú eres el director solo porque es tu visión y a lo mejor tienes millones de dólares y la confianza de un estudio no puedes evitar la responsabilidad de aquellos que trabajan para ti punto sin importar quién eres y qué tipo de proyecto sea exacto que yo ahí bueno me intercedería revisar esos datos porque y aquí si tenía información de primera mano pues empezaban en la madrugada y cuando uno ve parte de esas secuencias por el juego de luces precisamente es en la mañana pero bueno en corrección de color puedes hacer este night and day y algunos cambios pero efectivamente y no importa si eres Iñarrito no importa si eres Guillermo del Toro y huelas a pancakes no importa si eres Steven Spielberg pero son precisamente ahí es donde uno conoce precisamente los juegos de empatía que se dan dentro del entorno de la filmación pero también aquí hay un pequeño detalle particular y lo hemos mencionado en otros programas los directores que hacen que funcione el cine como industria no son los que ganan los grandes premios y a los que todo mundo quieren porque ellos hacen una película cada tres años cada cuatro años no sé este dura mucho tiempo sino que son los hacks son los que te hacen varios episodios de televisión te hacen este bueno en este momento porque antes eran más películas y los directores de televisión recordemos que tienen un rango muy distinto a un director de cine o sea allá quien tiene el control más bien es el guionista y el showrunner debe de ser un guionista te hablo a ti Eugenio Derbez porque tú por dirigir algunos episodios no eres showrunner no entiendes muy bien de esos manejos de historia pero me callas porque tienes los millones y eres talentoso en otras áreas pero bueno pero la cuestión es precisamente este el conocimiento nuevamente que se tiene que dar sobre el manejo de la obra este el conocimiento que tiene que tener el director sobre lo que se está haciendo la empatía que tienes con estas personas porque para ti es muy cómodo tal vez este quedarte desde tu silloncito y nuevamente los que lo viven de una manera más seguida son los hacks son los directores que te hacen los churros de video cine en el caso de México los churros de película que solo se va a estrenar en bueno de estrenos limitados tal vez pero que son películas baratísimas y son los que en realidad se están exponiendo a esto y usualmente pues ahí depende mucho del perfil de personalidad como lo hacen más seguido hay veces que tienen mayores ese tipo de empatía mayor que las grandes divas que si pueden tener talento pero como que fíjate eso nos lleva a casos de directores clásicos como este Kubrick sobre el cual también ha habido leyendas negras por ejemplo en la película de The Shining que precisamente hizo que entrara en trastornos mentales su actriz principal y fue de no 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 te pones a revisar toda la documentación que se hizo incluso en ese momento y es de si esta se manchaba recordemos que hubo un actor McDowell precisamente que tuvo daño en uno de sus ojos por una de las secuencias de naranja mecánica daño irreversible pero tampoco era como con otros niveles y también la cuestión es esta no es que queramos justificar lo que ocurrió en otros tiempos y así es como se deben de ser las cosas eso no exhibe tampoco de ninguna manera pero también cuando uno se pone a analizar casos viejos si no hay un registro y por eso siempre es recomendable revisar los registros del momento las memorias son muy engañosas y uno siempre le va a agregar de su cosecha no sé en mi caso para defender a Kubrick o en el caso de alguien más para atacar a Kubrick y decir es que ellos no son conscientes de como las personas que están bajo su cargo pueden sentir los efectos o como se ponen en riesgo si yo creo que de ninguna manera se justifica ese comportamiento a Shelley Duvall que en paz descanse hace poco falleció Shelley Duvall pero ella misma lo dijo de sus labios Kubrick no me trataba mal todo el tiempo tuvo momentos muy gratos en el rodaje del resplandor entonces esta narrativa donde Kubrick literalmente la hizo esquizofrénica la metió a un hospital psiquiátrico eso es pura mentira y no y esa es parte del famoso Lord el Lore que dicen de los directores que de todos modos pues digo Kubrick pues una persona un gran director eso que ni qué también una persona difícil lo pueden atestiguar su propia familia pero más sin embargo tampoco debemos exagerar justamente en ese caso ¿no? Exacto y bueno ahora vamos a hablar yo creo que de casos más recientes tú soltaste un nombre que es muy representativo Chad Stajalski que básicamente él y algunos de sus cuates hicieron escuela establecieron su propio estudio buscan la revalorización de los extras precisamente los extras de acción y ojo porque también aquí vale la pena destacar algo hay distintos tipos de extras y hay distintos riesgos en los sets de grabación en el plato fuerte si vamos a hablar de las secuencias de acción pero por ejemplo si tienes una secuencia donde no cuentas con el actor o la actriz o el actor no sé cómo catalogar para los no binaries pero bueno este y hay veces que necesitas poner literalmente un cuerpo y parte de las pruebas de cámara las haces con un cuerpo el mejor de los casos con alguien que tenga la complexión similar y bueno ahí usas a un doble de cuerpo doble de mano doble de espalda tienes los dobles de acción y antes de que pasemos a ese tema en particular también tenemos las secuencias íntimas si son fans de El Tío Larsi recordemos que hace cierto tiempo sacó una película que dio a ciertas cuestiones de qué hablar porque finalmente ibas a ver sexo real en pantalla perdón hay géneros cinematográficos que tal vez muchos no reconocen que los han visto pero digo tampoco es sexo real porque es sexo interpretado en base a fantasías para el público en general pero parte de eso era precisamente los juegos con la dinámica de cuerpos de otras personas y gracias a eso después bueno no a esa película pero después se empezó a hacer más hincapié en la seguridad y gracias a series como Game of Thrones que recordemos que HBO para sus series principales te pone un desnudo en un episodio y en el otro también y empezó una labor con los coordinadores de intimidad que bueno esta es perspectiva personal yo creo que también se les debería de considerar porque aunque tal vez no es un riesgo que estás jugándote la vida pero particularmente para el sector femenino o sectores vulnerables no únicamente está limitado al género femenino pero pues son cosas que se tienen que cuidar también mucho no únicamente si te disparan en la cabeza pero puede haber algunas secuencias y de hecho en México se estrenó una película hace poco este año creo la de actor malo donde se habla de estos aspectos ¿cómo vemos las medidas de seguridad que se toman en ese aspecto en particular Román? Hablemos tal vez primero de México y desde luego también consideremos a nivel internacional en producciones bueno yo no vi esta película que mencionas de un actor malo solo escuché que tiene cosas muy interesantes pero la verdad en cuanto a todo esto de los coordinadores de intimidad me parece que es como un fenómeno de los últimos 10 años quizás quizás menos o sea es decir que es algo reciente ciertamente los casos más sonados de agresión a una actriz se podrían ver como el último tango en París famosamente de Bertolucci tiene algo que ver con una barra de mantequilla no vamos a entrar en detalles pero son otras de esas historias medio macabras de Hollywood donde el director tiene obviamente fue algo consensuado es decir la actriz sabía que es una película llena de escenas de sexo algunas de ellas no simuladas pero creo que no sabía los detalles un poco similar también en el caso haciendo paréntesis por ejemplo de la famosa escena en bajos instintos de Paul Verhoeven donde las partes íntimas de la actriz se ven en cámara según cuenta Sharon Stone ella no sabía que se le iban a ver sus partes íntimas Paul Verhoeven le dijo abre las piernas de todos modos no se va a ver a cámara porque vamos a utilizar trucos de luces y pues oh sorpresa el señor Verhoeven le mintió a su actriz la película mostraba esas partes íntimas y pues dice Sharon Stone que cuando lo vio le dio una cachetada le soltó una cachetada porque pues literalmente estás manipulando y mintiendo a tu actriz solamente para mostrar una escena explícita de sexo para tu película ciertamente también la historia de Hollywood está plagada de la mirada masculina sabemos que la mayoría de estos directores son unos viejos rabo verdes que solo explotan a sus actrices hacen fake castings tenemos productores como Harvey Weinstein que se está pudriendo en la cárcel justamente por estas prácticas amorales entonces me parece que regresando al punto de los coordinadores de intimidad yo creo que si cumplen una función una función que se debería reforzar en los sets y no solo en una secuencia necesariamente de sexo entre una pareja en una película sino específicamente en las escenas donde representan actos de violencia sexual una violación por ejemplo el caso de Irreversible con Mónica Bellucci en ese entonces no había un coordinador de intimidad Mónica Bellucci ha hablado muchas veces que ella sí se sintió segura en la famosísima escena de la violación en el túnel que es una escena donde parece ser que es una toma continua de casi 10 minutos donde hay una violación justamente también esa película tuvo un detrás de cámaras cuando salió en DVD donde mostraba que gracias a efectos visuales donde los genitales del violador en esa escena no están en el durante el rodaje pero es una escena muy violenta muy agresiva que claro Gaspar Noé pues no está exento de estos tipos de polémicas pero yo creo que sí se beneficiarían porque también la violencia también no solo es física es una violencia psicológica y para cualquier tipo de persona que ha vivido un trauma pues replicarlo en una película puede detonar traumas uno nunca sabe entonces creo que también ahí cumplen esa función estos coordinadores comentario rapidísimo porque hoy voy a ser el defensor de los viejos rabo verdes ojalá y me pagaran por hacer esto no porque cálmate tío Robert sí desde luego uy no no hablemos de ese caso ni de malas películas pero bueno eso ya lo hicimos en otro episodio no porque Verhoeven desde luego después dio su comentario sobre las declaraciones de Sharon Stone y él decía cito textualmente ella sabía exactamente lo que estábamos haciendo asegura el director holandés a Variety le dije que estaba basado en la historia de una mujer que conocí cuando era estudiante que cruzaba las piernas sin bragas con regularidad en las fiestas cuando mi amiga le dijo que podíamos ver su vagina ella dijo por supuesto por eso lo hago entonces Sharon y yo decidimos hacer una secuencia similar explica el director de la también polémica showgirls no vamos a entrar en detalles quién tiene la razón ninguno de los dos lo único que podemos afirmar con certeza es que gracias a eso fue el VHS más rentado en su momento el de esa película y por una secuencia en particular donde si eras de los que tenían un changarro de renta de videos era donde se rompía más la cinta porque ahí le estaban regresando antes pero bueno ahora si vamos a hablar de guamazos vamos a hablar del plato fuerte vamos a hablar de Stajelsky que yo gracias a su trabajo y su conocimiento yo por eso así hincapié hace rato sobre el manejo del conocimiento que tiene que tener en este caso el realizador o quien propone la idea porque recordemos para las personas que no ejecutan las ideas es bien fácil proponerlas entonces si no eres el productor no te pongas a producir en pocas palabras y productor no de los de título honorífico porque conseguiste dinero o conseguiste algunos de los derechos para que se hicieran sino porque tú eres el que está viendo cómo se puede solucionar una secuencia en imagen John Wick llegó cambió el mundo cinematográfico me atrevo a decirlo revivió carreras de varias personas no únicamente de John Wick despertó la conciencia sobre el maltrato a los animales me atrevo a decir en cierto sentido y gracias a eso se hizo un estudio que tristemente ya muchas de sus películas se ven parecidas pero carajo tenemos a Tomic Blonde tenemos este este a Saúl al que me puedes llamar de esa manera pero ahora también soy peleador violento y más recientemente una película que a mí me gustó mucho sé que esto no le fascinó tal vez a muchas personas que se enfoca precisamente en desarrollar con The Fall Guy que en la traducción literal es el chivo expiatorio en español le pusieron profesión peligro basado en una serie que nadie vio este pero donde se busca revalorizar el papel de los extras de acción que onda con esas figuras los necesitamos y tenemos a Tom Cruise este nosotros en las secuencias o son actristas actristas perdón actores y actrices que no se no quieren arriesgar el pellejo y no están comprometidos con la profesión digo no es coincidencia que si ustedes ven el inicio de John Wick 2 hay una secuencia donde se muestra al mismísimo Buster Keaton en homenaje a este escritor director actor que hacía sus propias escenas la historia del cine no podría ser lo que es sin las personas sin los actores que ponen su pellejo en riesgo para crear estas escenas que cuando no había efectos por computadora pues lo tenían que hacer muchos de ellos murieron en el intento había muchos accidentes y me parece indispensable no solo el uso de estas personas en estos trabajos tan peligrosos sino también la falta del reconocimiento cuando se estrenó de folga y todo el mundo decía ¿por qué carambas no hay una categoría que los reconozca en los Oscar? ¿por qué no decimos quién es el mejor equipo de Stones para la película del año en que se esté dando ese premio? es realmente una omisión bastante lamentable de parte de la academia sabemos que la academia no vale para nada criticamos mucho los premios no es una meritocracia pero de todos modos el reconocimiento a estos colectivos que hacen este tipo de trabajos tan peligrosos debería ser reconocido en Hollywood no lo es por alguna razón que desconozco pero es es importantísimo su colaboración y además son aquellos héroes que nadie los reconoce mencionábamos la muerte de Big Morrow mencionábamos la muerte de Brandon Lee actores reconocidos ¿cuántos stunt ahora sí que hombres y mujeres que hacen dobles de riesgo han fallecido en películas un chorro hay ejemplos recientes como películas como Deadpool 2 como The Dark Knight como The Expendable 2 American Made donde ha habido tragedias pero realmente no son noticia porque nadie los conoce y entonces seguramente ellos que están bajo un contrato muy explícito donde no se responsabiliza a la productora ellos saben lo que hacen y pues tristemente ocurre lo que no debería ocurrir pero más sin embargo los dejamos pasar nosotros vemos la película la disfrutamos como si nada y pues es muy lamentable de hecho yo haciendo un paréntesis hablando de estos dobles de riesgo quiero hablar por ejemplo de un documental que yo vi sobre el doble de Daniel Radcliffe en la serie de Harry Potter ahora sí que era un doble muy joven menor de edad me parece cuando empezó a doblar a Daniel Radcliffe porque eran niños en las primeras películas llamado David Holmes y es un documental que está actualmente en Max lo que le sucedió a él durante la producción de no recuerdo si fue la cuarta película de Harry Potter es donde él queda paralizado después de un ensayo un accidente que ocurrió durante un ensayo en el set ni siquiera fue propiamente en la escena del riesgo él tenía un arnés es muy común que los jalen con un cable conectado directamente al arnés de alguna forma le jalaron muy fuerte golpeó contra un muro y él quedó paralizado él ciertamente ahorita pues sigue paralizado no es algo que se arregla y el documental te muestra pues la vida no sólo de él y cómo lo ha superado realmente con gran valentía pero también te muestran el equipo de estos stunts estos dobles la persona encargada el responsable todavía sufriendo a consecuencia de esa tragedia que fue bajo su responsabilidad años más tarde del accidente él se sigue echando la culpa y sigue siendo perseguido por ese sentimiento de culpa que yo no me puedo imaginar sentir así porque si yo hubiera sido la persona responsable y sucede eso pues algo debió algo sentiría que debía haber hecho para evitar que eso sucediera entonces es un documental que yo recomiendo mucho pero ahí nos muestra también la gran labor de todos estos hombres y mujeres que pues a la fecha siguen arriesgando su vida para que nosotros disfrutemos de estas películas unas anotaciones que yo quiero hacer y me voy a basar bueno los que me conocen y siguen los episodios de The Daily o Churros y Palomitas saben que a mí no me gusta aventar comentarios hacia el aire sino que usualmente hago un chorro de investigación sobre un montón de cuestiones les recomiendo a inicios del 2024 el podcast precisamente de Sony Bunch The Bulk Goes to Hollywood hacen un análisis y una revisión y de ahí les robo algunas notas que ahorita les quiero percatar se enfocan en los premios precisamente para los dobles de acción que se dieron para el 2024 esto venía porque John Wick 4 desde luego tenía que tener reconocimiento en esas categorías fue la gran ganadora se venía en ese momento el estreno de la película de Fall Guy y una parte de la discusión que es muy interesante y que recordemos que con las huelgas del año pasado bueno las huelgas recientes concretamente en el sector de actores es donde se empiezan a dar los primeros movimientos fuertes para que se haga reconocimiento de distintas áreas cuestiones como que tus actuaciones no puedan ser replicadas por inteligencia artificial y esto tiene que aplicar también con las renegociaciones de los contratos y como se utiliza la captura ya sea de tu voz de tu imagen de tus movimientos se consideran no únicamente el actor que aparece a cuadro como el actor principal sino si tienes una imagínate una película como The Greatest Showman y tienes una coreografía armada los bailarines de atrás también necesitan talento y se les tiene que reconocer por el mismo y por ejemplo cuando tú ves los formatos de cómo se te debe de pagar por cada una de las actividades que tú te desempeñas dentro de una película ya se reconoce gracias a estas renegociaciones todos estos juegos precisamente sobre todas las habilidades que tú estás aportando si sabes actuar es una cuestión si sabes bailar se te debe de pagar extra si sabes cantar se te debe de pagar extra si además haces tus secuencias de acción se te debe de pagar extra entonces se van agregando cada vez más y más layers sobre el reconocimiento sobre las distintas funciones que se dan dentro del sector actoral ok perfecto eso ya se empezó a poner en contratos más adelante lo vamos a ver en premiaciones recordemos que los premios como los MTV Awards o los Golden Globes o los mismos Oscars tienen distintas categorías sobre el manejo que se da sobre el reconocimiento de estas categorías o sea un mejor musical o comedia recordemos que es de los Golden Globes y eso tú no lo vas a ver en los Oscars son distintas cuestiones el punto medular y al que quiero llegar es sobre el manejo de los extras ¿a quién le vas a dar el premio? ¿se lo vas a dar a el coordinador de extras? ¿se lo vas a dar al extra que está ejecutando la acción en pantalla? ¿se lo vas a dar a las personas que están apoyando a que el extra con los arneses de seguridad sea capaz de llevar todas estas acciones? ¿se lo vas a dar al equipo completo que tal vez sería lo más idóneo pero aparte entonces también se lo tendrías que dar al productor y aparte se lo tendrías que dar al director ¿quién de estas tres personas o el director de el director de Stones o el director de coreografías o el director de la película o el productor ¿quién de ellos tiene derecho a recoger el premio? y otra cuestión todavía más importante la mayoría de los extras tienen contratos de confidencialidad por lo cual no pueden revelar en qué secuencias están doblando aunque sean obvias no pueden revelar en qué secuencias están doblando al actor o a la actriz principal entonces por todas estas razones creo que nos debería de quedar claro de que sí merecen reconocimiento merecen mejores salarios pero tristemente el reconocimiento por parte de las academias no se les puede dar de una manera tan fácil porque hay más complejidades se necesitan mejores regulaciones y hay veces que aunque tengamos las regulaciones pues ¿qué prefieres? que te lleves 30 mil dólares más por una película o llevar un premio del cual puedes ordenar copias para tenerlas y presumirlas en el librero y finalmente los Óscares tienen una política muy específica sobre los juegos llamémosle los manejos de ética sobre lo que se está viendo en pantalla recordemos que en Estados Unidos tenemos una doble moralina en el cual debes de ser muy debes de cuidar mucho el tipo de mensaje que se está compartiendo si tú estás premiando las películas que están compartiendo cierto tipo de mensaje y de repente se ve como si estuvieras promoviendo las acciones que tienen cierto riesgo en cierta parte estás haciendo un endorsement o estás apoyando que se hagan más secuencias de riesgo por lo cual oficialmente no podrían dar este tipo de premios sé que son políticas sé que son lineamientos sé que esto le puede dar mucha flojera a muchas personas pero son muchísimas las razones por las cuales en este momento no se puede dar ese tipo de reconocimientos se han dado muchos avances nuevamente recomiendo el podcast que les mencionaba de The Bulbar Goes to Hollywood con Sonny Bunch porque ahí se analizan varios de esos detalles y aparte se ve de los movimientos que se han dado nuevamente a los extras de acción se preocupan más por lo que pasa en los premios Taurus que por lo que pasa en los óscares porque en esos si son partícipes si pueden dar la cara y es este si han visto la serie de Only Murders in the Building juegan un poco con eso de cómo se da un funeral por ejemplo para cuando muere un extra de acción esas cuestiones son guiños divertidos que curiosamente no están tan descabellados y si tienen algo de fundamento porque el gremio se apoya mucho pero pues también tienen que proteger los intereses no sé si con esto quedó claro de por qué no se puede sí y además digo son datos interesantísimos y me parece que al final del día también hace la pregunta de qué nos sirve de qué demonios nos sirve ganar un premio no hablemoslo para un director para un actor para un productor o sea la pregunta que haces inicialmente quién recogería el premio pues a lo mejor yo pensaría que sería directamente el coordinador de estos actores no pero pues también como el productor es el que recibe el premio a mejor película pues a lo mejor en representación a todo su equipo tendría que ser la persona responsable más sin embargo creo que todos los puntos que ahorita mencionas dan pues sí son a lo mejor son una no justificación pero una causa importante de por qué hasta la fecha a pesar de que el cine tiene más de 100 años no hemos podido darle esa visibilidad y reconocimiento porque creo que la mayoría de las personas tampoco tienen el interés de ver cómo se hace el pastel es decir yo solo quiero ver mi película olvídate de hecho cuánta gente ve los detrás de cámaras casi nadie a nadie nos interesará a nosotros cinéfilos que realmente nos interesa la realización y todo lo que conlleva pero en general son cosas que al público no le interesa ver y por lo mismo tristemente cuando ocurre una tragedia a lo mejor pues dependiendo del nivel de tragedia el nivel de morbo que despierta la tragedia pues a lo mejor ahí sí se interesan pero mientras todo salga bien son como las carreras de la fórmula 1 cuando todo sale bien pues a lo mejor los fans están contentos pero los que no son fans qué aburrición cuando hay un accidente terrible el mundo voltea a ver por qué fue ese accidente lo que también me lleva un poco a otro caso que saliéndonos un poquito del cine es el caso del programa de la BBC de Top Gear que justamente tuvo su propio escándalo yo no soy tan fan de la fórmula 1 ni de los coches ni demás pero me pareció sumamente interesante este último escándalo si ustedes recuerdan Top Gear un programa sumamente popular en el Reino Unido y en otras partes del mundo conducido por Clarkson May Hammond tuvo una discusión donde básicamente Jeremy Clarkson que era el principal de los tres conductor se peleó con un productor creo que se agarraron a golpes y dijo ahí les dejo el changarro yo me voy a ir con Amazon Prime y voy a tener mi propio programa el programa en sí de Top Gear continuó con otros presentadores creo que hasta este Joey de Friends el actor Matt LeBlanc también tuvo una corrida como presentador pero el punto fue que si ustedes ven Top Gear es un programa para conocedores de automóviles sí pero tiene segmentos muy divertidos al estilo de Hollywood donde ponen en riesgo a los conductores haciendo estos stunts muy elaborados muy chistosos pero cada vez estaba siendo más peligroso el asunto y pues bueno el periodista copresentador de nombre Chris Harris se promulgó recientemente en contra de la BBC que la BBC lo corrió ojo lo corrió mucho antes de que él se pronunciara porque obviamente hay contratos de confidencialidad donde obviamente no pueden decir pero fue después de que hubo un escándalo con otro presentador que sufrió un accidente que digo no fue una fatalidad pero sin embargo sí fue un accidente serio y estas negligencias que era como un básicamente un estudio o un canal que decía échenle más cada vez más grande si hay una explosión que sea más y más y más hasta que alguien se atrevió a decir ¿sabes qué? hasta aquí no voy a poner en riesgo a mi equipo y ahorita Top Gear está cancelado va a regresar no lo sabemos pero regresando a este punto de gente que no sabe lo que implica y nada más exige a un equipo resultados pues eso es lo que sucede y digo qué bueno que cancelaron el show antes de que de verdad hubiera una tragedia pero me parece que si de algo serviría un premio sería como para que la gente común y corriente estuviera consciente de estas personas que están poniendo en riesgo su vida y esa conciencia generara presión a mayor seguridad en los sets para que nunca se repita otro accidente creo que eso sería lo único por lo que yo abogaría por un Oscar no es tanto porque quisiera ver a Mad Max premiado o a Matrix o alguna de estas películas que nos encantan sino yo quisiera ver que ese reconocimiento se tradujera en mayores leyes que reforzaran la seguridad para todos en el set completamente de acuerdo un pequeño dato porque creo que ayuda a complementar un poco tal vez no en la misma escala de lo que pasó con Top Gear pero no sé si se acuerdan de los Mythbusters y de Adam Savage que él se ha seguido teniendo una presencia muy activa en YouTube por ejemplo en su canal y de repente a mí me gusta porque cuenta algunas anécdotas sobre precisamente cuando tenían esta serie de Mythbusters y como tenían algunas discusiones con su co-conductor el cual eran como Penn & Teller uno como que era el más explosivo y expresivo y el otro un poquito más callado y más serio y entre esos detalles era de tenemos este experimento y para demostrarlo vamos a hacer que algo explote porque tenemos que hacer que algo explote y parte de las discusiones era de oye pero para que se vea la explosión ¿qué hacemos? ponle un fondo plateado explosión con fondo plateado para ver unas partículas que queremos medir no se va a notar y nuevamente era parte de la discusión entre los mismos conductores para lo que servía el tipo de secuencias que se iban a mostrar que si tenían un propósito aparte de la espectacularidad pero nuevamente el entendimiento de esto se va a ver bien o no se va a ver bien a cuadro al final terminaron usando un fondo negro porque de esa manera los brillos y las luces iban a funcionar más y cuentan distintas anécdotas sobre los procesos de producción y nuevamente eso si ayudaría a entender nuevamente cuando sabes lo que implica las acciones que estás pidiendo que se hagan eso es lo que precisamente te ayuda a que no se se cometa tantos riesgos en lo que está ocurriendo el conocimiento desde luego es una herramienta el conocimiento también corrupte corrompe perdón entonces no se vuelvan malvados en este caso y un último detalle también hablando sobre las premiaciones y más que premiaciones el reconocimiento es lo que entiendo que más se alega pero también la bronca es que con el manejo del reconocimiento en los óscares nadie quiere que la ceremonia se haga más larga y esto sería de los premios que se graban y que tal vez no se van a transmitir de entrada a menos que lo armes con una coreografía de la primera vez que organizamos eso iba a estar antes de actor y actriz principal y mejor película nadie si no pasa ahí nadie va a ver los premios el mejor stunt y lo que pasaría es que todos querrían que el primero se lo den a Tom Cruise así te mira es más aquí grábenlo en el estreno de la siguiente película de misión imposible van a dar un premio reconocimiento a la mejor secuencia de stunt y se lo van a dar a Tom Cruise ahí está grabado me voy a equivocar pero si no se los voy a mostrar a todos aquí nunca viste ese sketch de creo que misión imposible 2 donde salía Ben Stiller como el doble de Tom Cruise en esa película si 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 buenísimo de hecho divertidísimo pero bueno entonces este la cuestión y el punto que quería llegar es que son los juegos de presupuesto lo vimos con la película de Ross es una película relativamente barata de 6 a 7 millones de dólares y eso hizo que muchas cuestiones se fueran acelerando los sueldos en el cine en general este below the line and above the line este a menos que seas una de las grandes estrellas y a menos que seas uno de los grandes productores que ya tienen contratos amarrados y que siempre van a estar produciendo es mucho muy incierto entonces no sabes si vas a recuperar la inversión recordemos que la fórmula clásica de un estudio exitoso que ahorita se les olvidó a los grandes estudios es de al año lanza 20 películas de esas 20 películas 4 van a generar ingresos relativamente decentes una o dos si te va bien van a ser un hitazo y con eso vas a pagar todas las pérdidas que generaste en el resto de las películas si tenemos eso y por ejemplo en México imagínate que en México como están las condiciones por eso tenemos tan pocas películas de acción y eso que para televisión cada vez le meten más o sea series como este familia de medianoche de repente dices mira este si pueden tener algunas secuencias más interesantes y hasta con explosiones y cosas por el estilo pero nuevamente aquí tenemos presupuestos mucho más bajos de lo que ocurre en Estados Unidos y yo creo que ahí es entre la negligencia y la falta de presupuestos pues la seguridad es de las primeras cosas que mueren en el set creo yo otra víctima o otro responsable mejor dicho ¿crees que haya Román? no creo que ya ya lo mencionaste muy bien bueno pues con eso terminamos esta entrega de quien mató estamos preparando cada vez más programas recuerden que si les gusta este programa la mejor manera en la cual nos lo pueden hacer saber es dejándonos comentarios recomendando dejándonos su like y desde luego pues también se lo agradecemos si le entran a patreon.com diagonal churros y palomitas donde con eso estaríamos viendo inclusive tal vez podremos tener algunos extras y en lo que vemos quedamos Román ¿a ti dónde te encuentran? ahí me encuentran en Twitter como marcador 00 o también en Instagram como román guión bajo Rangel dijiste Twitter en vez de X oh Dios mío todavía no haces la transición todavía no me decido un día es Twitter un día es X pero ya me da igual pero bueno y recuerden que también tenemos nuestro canal de Discord en el cual siempre somos los mismos cinco gatos platicando pero nos la pasamos súper bien creo que Román nos va a estar trayendo allá si todo sale bien reportes desde Morelia ¿verdad? ahí andaré el primer fin de semana a ver qué alcanzo a ver después de todos los escandalitos de Morelia y sus boletos para las funciones que luego híjole parece que nos envían como a batalla naval para tratar de conseguir algo que ver pero la verdad es que Morelia trae muy buenas películas trae muchos buenos invitados y particularmente siempre veo a muy buenos amigos entonces por eso va a valer la pena pero seguro ahí me encuentran en Discord reportando sea lo que tenga que ver todo lo que valga la pena bueno yo como no tengo amigos no voy a los festivales con eso me despido gracias a todos ustedes gracias por su apoyo gracias Román y desde luego gracias a los Patreons que ellos sí le entran de manera sonante y apoyan a que sigamos teniendo este tipo de programas gracias nos vemos adiós adiós y y ¡Gracias! ¡Gracias!